¡Muy buenas noches para todos! ¿Cómo andamos? ¿Por qué están todos? Muy bien, pero muy bien. Estamos en directo 0 y 19. Sí, 0 y 19. Vamos a ver ya la casa en vivo porque han salido de la cena. Vamos a ver si se picó, vamos a ver si no se picó. Hay mucho contenido de qué dijeron lo que muchos consideran plantas, porque si nos ponemos a pensar, han quedado cuatro personas solitas en la casa y seis han estado en la cena. Y han dado mucha información, han sacado mucho el cuero, lo que se llama sacar mucho el cuero. Pero vamos a arrancar con lo que pasó recién. Así salían los chicos de la cena. Habla Mauro, comentan un poquito, acuérdense que estaba. Bautista, Nicolás, Florencia y Zoe. Cuatro personas contra seis. Las cuatro hablando, comiendo solos tranquilos afuera, mientras que aparentemente en la cena se cagaron a trompar. Ahora vamos a ver qué onda. 11-36-8704-11 para que me manden sus mensajitos de audio. Procedemos a ver qué pasó en la cena. A ver. Ahí salen los chicos. Ahí sale Virginia, diosa, fein fatal. Dura. No se le mueve ni una pestaña. ¿Quién se le mueve a nuestros pendejos? ¿Quemaron la casa? Dejaron el horno prendido. Dejaron el horno prendido. Ok, ya arrancamos mal. ¿Podés creer? ¿Quién fue? Nicolás fue. ¿Lo pagaste? ¿Biro lo pagaste? Nicolás fue. No sé, son como los dos. No los podés dejar solos. Dios. Cinco años. ¿Lo pagaron? Sí. Perdón, papá. ¿Cómo estuvo la cena? ¿Dónde vas? Al buscar al chino. ¿Cómo estuvo más, bro? Tranquila, ¿estas han ido bien? ¿Todo bien? Uno. ¿Tranquila, estuvo? A ver si te donaron un porón. Te dije, te dije. ¿Darían que se van allá? No van a dar las cosas. ¿Cómo estuvo la comida? Riquísimo. Más rica que la de ustedes. Aviso. ¿Cómo estuvo? Dres meses. ¿Qué comieron? Calzones con empanada. ¿Eh? ¿Calzones? Queso y tomate. ¿Y bien? Calzones de... ¿Eh? No, yo no lo ni uso como tu perro. Por lo que dice Mauro, la cena estuvo bastante calma. Se comió unos cuantos calzones. Atragantado con boxers. Ni un segundo. ¿No lloraste? No. No. Me quedé re contenta con los tíos. ¿Me pueden decir cómo estuvo? Claro. ¿Cuándo la cena? Esa es la respuesta de gente de la cena. ¿Me dejás una pitada? No, mirá. No pasó nada. ¿Una pitada me dejás? No, re tranqui. No, ¿peleó nadie? Re tranqui, dice el chino. A ver, esta es la misma postura que creo que Furia tomó cuando pasó la cena con Cata. La cena que todos esperamos que se agarren a las piñas, Furia y Cata. Furia optó por mirar hacia el piso, agachar la cabeza, no responder, contestar dos o tres preguntas muy tranquilas. Uno porque esperaba un cruce entre Mauro y Furia. Lo que sí tenemos información de la charla famosa de ayer entre Mauro y Furia. Vieron que ayer Furia lo fue a buscar a Mauro acá, en el mismo lugar en el sillón, y se lo llevó a la pieza. Algunos minutos, Mauro comentó hace unos minutos, antes de que entre en la cena, a Bautista, que fue lo que charló con Furia en esa charla en la habitación ayer. Vamos a escucharlo dentro de un ratito. Aparentemente calma en la cena, no se pelearon, Furia estuvo muy calma. No sabemos del lado de Mauro si la pinchó o no, pero creo que Furia optó por lo mismo que hizo con Cata. Están tranquila, convengamos que venimos desde unos días donde a Furia se le ha dicho, para un poco, baja los decibeles. Si le vienen diciendo eso, pelear en la cena no tendría que pasar, más si ellos piensan que la cena se transmite en vivo. Si vos tenés una cena transmitida en vivo y te están diciendo, Furia, cálmate un poco, no busques roña, no pelees. No tendría que estar peleando en vivo en una cena donde todo un país te está mirando. No sé los chicos al día de hoy si siguen pensando de que la cena se transmite en vivo o no. Pero con lo que le ha dicho la producción a Furia y a otros participantes, de que no incentiven al conflicto, por lo menos después de esta semana, para que Furia se calme un poco, para mí fueron por este lado. ¿Estuvieron cuánto? Una hora y pico, más o menos. ¿De qué hablaron? Una hora. ¿De qué hablaron? De... Bueno, Mauro habló un toquecito con Furia. Bueno. Y después fue todo... Hablarle... Se le dañó el pito a tu perro. La puta madre. Porque lo vi al chino. A las cámaras. Y después fue todo tipo agradecimiento. Está bien. ¿Lo decías? A cada uno habló un poquito... ¿Cómo van todas las cenas? ¿Hablando qué? Igual duró re poco, siento. ¿Duró re poco? 40 minutos para durar. ¿Vos estás? No, no. Es que no hablamos un poco. Yo lo sentí un poquito más largo. No, no duró nada. Ninguno quería hablar. 40 minutos, dicen los chicos, que ha durado. No queríamos hablar mucho. Bueno, así estaba la casa. Vamos a ver ya la casa en vivo. Seguimos escuchando. Esto era previo. Esto era previo. Lo que estaban diciendo los chicos. Acuérdense que han quedado solos. Bautista, Nico, por un lado, dos de los bro, esperando a su gran líder. Y Florencia con Zoe, con esa carita que Dios le dio. Ya te va a tocar. Ya te va a tocar, Zoe. Porque Zoe se aburre, pobrecita. Ya le va a tocar una cena de nominado. Ya te va a tocar. Tiempo al tiempo. De la duda, apoyo un poquito acá. Dios ve contra Mauro, pero... Es más, yo no juego con vos, ¿me entiendes? Literalmente, en el mismo día. Gracias, Ale. Hay otro tema también. A ver. Desde que está nominada Furia para siempre... Sí. Porque antes había tenido un votito que no lo tenía. Era una persona que no la votaba. Quieras o no... Afecta. ¿Vos decís? Bueno, acá... La realidad es que Furia es jugadora 24-7. Bueno, todo lo que hace acá adentro... Es el juego. Es para el juego. Claro. Todo. Porque ¿sabes cuándo a veces tipo inventó problemas de la nada? Y ella te lo dice, ¿eh? Se llama Show, cariño, Show. Que tipo viene... De ningún lado, o sea... Pero bueno, que a ella no le servía esto por tal cosa. Yo igual no sé si esto de más es para el juego. Por el juego. Esto de más no sé si es por juego. Para mí se hinchó las pelotas, boludo. Es para el juego. Todo lo que hace es por juego a esa chica. Hace cinco meses que no para de... Ya sabía cómo era Emma antes, sabe cómo es Emma Durante y sabe cómo es Emma ahora. O sea, Emma no cambió nada. Sigue siendo Emma. Hoy cuando contó que se quedó con Emma ahí, ayer, ¿te acordás? Aparte lo habla público, ¿entendés? Hay cosas que habla, que son privadas, que las habla ahí. Sí. Yo la escucho, la escucha Chino, la escucha cualquier persona que pasa. ¿Qué te pensás? ¿Qué hay? ¿No se dio cuenta de justo la habló en la mesa de la casa, boludo? ¿De qué estábamos allá acá? ¿De qué estábamos allá acá? ¿De qué estábamos allá? Ayer fui a seguir con Emma hablando, ¿viste? ¡Ey! ¡No! Hoy también. ¡No! Bueno. Me dolió. Me dolió. Yo la escuché. Pensé que para que la escuche yo. Me dolió, no. No, no, no. Obvio. ¡Qué manera de sacar el cuero! Buenas noches a todos. Espero que estén todos muy bien. Pero muy bien. Estamos en directo 0 y 27. Nos metemos con la casa en vivo a ver cómo están los chicos. Ya una vez finalizada la serie. No, porque Emma ayer me dice hablar. Yo no tenía muchas ganas. No tenía ganas, hijo. No tenía ganas. Pero bueno, me quedó ahí y se quedó y me quedé con él. Dijo, ya fue. ¡No! ¡No! Como si fuese... Vamos. Vamos a ver. Hay una charla que ya la vamos a escuchar. Una charla que no se vio en el 24 horas oficial, sino que se vio en las cámaras exclusivas entre Furia y el Chino. Una charla extensa donde han hablado de todo y Furia ha dicho de todo. Y está muy interesante. Vamos a ver la casa en vivo y dentro de minutos vamos a ver esa charla larguísima que deja mucha tela para cortar. ¡Vamos, por favor! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! ¡Vamos!